Después de una intensa búsqueda, la familia Castañeda Angulo despidió en una emotiva ceremonia a la señora Carmenza Castañeda. Ella y su esposo fueron secuestrados y asesinados por las antiguas FARC. Sus hijos los buscaron por 22 años. Sin embargo, aún los restos de su padre, Gerardo Angulo, no han sido encontrados. Los hijos de Carmenza y Gerardo describieron en una entrevista pasada los años en los que estuvieron sin sus padres como un secuestro en libertad. Toda una vida me estaría contigo. Yo creo que despedirla hoy es despedirla por lo grande. Sabemos de que ya va a estar bien. Carmenza Castañeda y Gerardo Angulo, secuestrados en el año 2000 por el Frente 53 de las FARC, son el reflejo de la guerra en Colombia, pero también de la resiliencia y tenacidad de una familia que nunca se cansó hasta obtener respuestas. Un grupo de amigos que normalmente los llamo mis parceros. A los cuales debemos que no bajáramos la guardia para que pudiéramos llegar a esto. Tuvieron que pasar 22 años para que William, Patricia, Héctor, Magnolia y Helmut pudieran reencontrarse con su mamá. Hoy está en otra vida, pero la Lala sigue en la memoria latente de la familia Angulo Castañeda, que con la entrega esta mañana de sus restos podrá tener un descanso parcial. La Lala es sinónimo de magia, lucha, cariño, amor y cuidado. Por siempre estará en nuestros corazones y pensamientos. Por siempre te amaremos, Lala. Sin embargo, a los abuelos, a Gerardo y a Carmenza, el secuestro parece que sí los separó. Tras 50 aniversarios de matrimonio hay un descanso por el hallazgo de los restos de la Lala, pero los de Gerardo aún son una deuda para la familia. Esta búsqueda no se detiene. Hay una exigencia de la familia, hay un compromiso de la unidad de búsqueda como entidad del Estado de conocer la suerte y el paradero de don Gerardo. Y eso es lo que más desea la familia, encontrar al abuelo para de una vez por todas conocer esa paz que la guerrilla le robó y que la voz de Gerardo y la Lala, unidos, podrán reparar un poco el daño causado por un secuestro sin explicación. Durante media vida, la familia Angulo buscó el rastro de Gerardo y de Carmenza por las montañas de Cundinamarca cuando fueron secuestrados por el bloque oriental de la extinta guerrilla de las FARC. 22 años después de este flagelo, dicen que la incertidumbre continúa intacta, pues todavía no sienten una reparación total. La procesión que la familia Angulo lleva por dentro, desde hace 22 años, no empezó un viernes, sino un miércoles santo. El 19 de abril del año 2000, don Gerardo Angulo y Carmenza Castañeda fueron secuestrados en la puerta de su casa en La Calera. Sufría las rodillas, tensión alta, tenía varios achacos, mi papá digamos que un roble completo, pero pues igual sí también tenía sus achacos normales, también de circulación. Aunque la estructura se mantiene firme, la casa que esta familia ocupó por décadas se empezó a derrumbar por dentro. El bloque oriental de las FARC, con Romaña al frente, pedía una suma millonaria para liberar a Gerardo y Carmenza. Era un millón de dólares. Nosotros en medio del desespero empezamos a buscar qué vender, qué entregar, qué hacer para poder pedir un rescate. Sin pruebas de supervivencia y sin la ayuda del Estado, decidieron ser los fiscales que recolectaron las pesquisas del secuestro, tomando riesgos enormes. ¿A dónde no fui? El cuñado iba a las cárceles los fines de semana, buscaba contacto allá y me los daba a mí para yo buscarlos en las montañas. Sin embargo, tras la firma del acuerdo de paz por el trabajo de la JEP y la Comisión de la Verdad, se enteraron que Gerardo y Carmenza fueron asesinados tres meses después del secuestro por orden de Romaña. Algunas de estas personas fueron asesinadas y desaparecidas por no tener la capacidad de pago, pero otras por no poder hacer la marcha desde el lugar donde las secuestraban hasta el lugar donde permanecerían. El objetivo era encontrarlos, vivos o muertos, pero encontrarlos. Con poncho, botas, asadón en mano y sin descanso, los buscaron en páramos, piedemontes y quebradas, peinando montañas, hasta que un día Helmond tuvo un pálpito, una corazonada. Daniel quedó tanto, pero luego me dice, Helmond, encontramos algo. Entonces yo volto a mirar y todos quedan como, ¿qué se encontró? Y hay un cráneo. Por tu cabeza pasan mil cosas, mil cosas, uno se imagina lo que pudo haber pasado. Un calvario que duró media vida hasta que dieron con la zona, gracias al apoyo de la única entidad que les ayudó a cargar la cruz de Esteviacrucis, la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Ayudamos a cesar el sufrimiento en relación con esta incertidumbre. Un alivio que resulta parcial para la familia porque el secuestro aún no termina, hasta encontrar justicia, verdad, perdón y los restos de Gerardo. Atropellaron, maltrataron, torturaron a un par de abuelos. Mientras tanto, la procesión seguirá por dentro.